Cuando le mando un poco y ya no dice nada, déjalo. Que no tenga tanta leche, que si no, está pobre, no puede andar. No, no, no. Coja la pelota. Tiene una pasita blanca. Otro tiene una mancha en el pecho. No, no, no. Como ladran con los viejos. Como ladran igual que los viejos. Pumos. Pelitos. Tiene una pasita. Tiene una pasita.